Armas como este fusil M16 fueron compradas con el dinero que Raúl Mijango y otros pandilleros le exigían mensualmente a una empresa arrocera desde el 2010, reveló la Fiscalía en la audiencia preliminar realizada este miércoles. Tenemos el testimonio del testigo Toretto 1 quien manifestó que efectivamente lo utilizaron para comprar armas cortas y largas. La investigación indica que el ex mediador de la tregua convenció a las pandillas para cobrarle una cuota fija a la empresa y a partir del 2012 exigieron 6.000 dólares mensuales en granos básicos para establecer negocios y lavar dinero. Incluso Mijango para ejecutar los ilícitos se asoció con el cabecilla Raúl Antonio Rosa alias el Chivo de Centrales. Comercializaban la mercadería, la parte que les correspondía a la Mara MS. A propósito, también en los tribunales se realizó la audiencia a 35 de los capturados en la operación Libertad. 34 de ellos seguirán el proceso en prisión y solo José Mario Flores en Libertad. La jueza valoró los arraigos presentados, vio las condiciones de nuestro cliente y vio que tanto Fiscalía no tenía una teoría fáctica que se pudiera sostener. Varios acusados dijeron que apelarán la decisión. La Fiscalía dice que cuenta con las evidencias necesarias para que en ambos casos los procesos sean exitosos y que los acusados paguen con cárcel por los delitos cometidos. David Cruz, Telenoticias 21.